En Venezuela, la gastronomía en Semana Santa corresponde a todas las costumbres culinarias y todos los alimentos permitidos durante el periodo sagrado del cristianismo. Suele transcurrir desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Desde el punto de vista litúrgico, cada país con alguna representación o grupo cristiano suele tener algún conjunto de platos o preparaciones característicos de esta fecha, que por regla general no suele tener contenido carnal debido a la abstinencia observada durante este periodo. Es muy típico en el país consumir principalmente el pescado salado, seco o fresco, así como las únicas carnes permitidas de la época, como chiguire, capibara y babo, caimán pequeño, ambos preparados en forma de pisillo en las regiones llaneras. Esto va acompañado de los tradicionales y famosos postres y dulces consumidos en dicha época, tales como el majarete, puñuelos de yuca o batata, arroz con coco, entre otros.